La sangiagueña, aromada de tu cara, en florcita de yerba buena. Quinta gran marca en la noche, con brillo enamorado, corazón y sentimiento que mi alma se ha complicado. Vamos, compañeros, con la carnita, la bailarina. Sos alegre y nostalgiosa, de la luna enamorada, un color de viento norte, ni sentiré pescada. ¿Cómo no cantarte, si yo me alegría? Llego con chamisa que ríe el alma mía. ¡Vamos a la vuelta! ¡Vamos a la que falta! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!